Hola amigos y bienvenidos a mi canal Hablar Silencio vine a ti hoy con una noticia impresionante en primer lugar, suscríbase a mi canal para continuar con este tipo de noticias estoy trabajando duro para ti. Nuestro titular de noticias de hoy es Murat Hildirim y es Raviljik.bis se que amas y sigues mucho al dúo que interpretó los papeles principales juntos he venido con tales noticias que se sorprenderán mucho. No te olvides de verlo hasta el final disfruta viendo. Es Raviljik, la Shival de la serie Ramo, ha congelado su cuenta de redes sociales. El mismo explicó la razón. Los actores famosos que dieron sus vidas a diferentes personajes de la serie Ramo también son al menos tan curiosos como la serie Es Raviljik, que dio vida al personaje de Shival en la serie Ramo, el poseedor del récord de calificación de las pantallas, había cerrado su cuenta de Twitter. La razón para congelar la cuenta de Twitter de Raviljik me sorprendió Murat Hildirim y Es Raviljik duo están muy unidos en la serie Ramo, que se proyecta los viernes en Show TV. En el día de la emisión de la serie, social. Los fans de la serie, que también crearon una agenda a partir de los medios de comunicación, compartieron fotos de la pareja de la serie con las etiquetas Ramo y Shival. Se afirmaba que Es Raviljik, que dio vida al personaje de Shival, se sentía un poco incómodo con estos epítetos. La hermosa actriz cerró su cuenta de Twitter después de estas acusaciones según la revista Snoop, Raviljik decidió cerrar su cuenta de Twitter debido a los que lo compararon con su compañero de la serie, Murat Hildirim, en Twitter. Se supo que Es Raviljik, que estaba cansada de los mensajes evocadores que le llegaban, tomó la decisión de escuchar su cabeza. Sí, amigos, ¿qué piensan de esto? Nuestra hermosa actriz había cerrado su cuenta porque se sentía incómoda con esas llamadas Ahora la vida privada de nuestra hermosa actriz es una cuestión de curiosidad. ¿Cuál es el tema de la serie Ramo? Ramo, que dio su nombre a la serie, tiene un personaje inteligente y valiente que no puede soportar la injusticia. Aunque ha estado trabajando como molinete durante muchos años con su familia en el distrito de Kukurova de Adana, hoy en día están haciendo el trabajo ilegal de una familia de élite. A pesar de las objeciones de su familia, Ramo, que decidió rebelarse, también la hija del jefe, Sibal, el tiroteo que se produjo entre él está aumentando día a día. Dik. El objetivo principal de Ramo es tratar de llegar a una persona llamada Jahangir, quien ordenó a sus hombres matar a su padre. Para lograr esto, primero debe probarse a sí mismo en Adana y tomar ahí Abbas, que es la mano derecha de Cianjir, detrás de él. La historia de una rebelión entre Estambul y Adana, junto con sus queridos amigos y familiares, se transmite a los Kebendek. ¿Quién es Esra Viljik? Esra Viljik nació el 14 de octubre de 1992. La joven actriz, originaria de Ankara, se graduó en el Departamento de Arqueología de la Universidad ACTP. Más tarde, comenzó el Departamento de Relaciones Internacionales de Vilkent. Esra Viljik, Resurrección Ertugrul. Después de su experiencia, interpretó el papel de Diriá en una serie de televisión de Umutiete. Está casada con el jugador de fútbol Besiktas Gokey Antore y se divorciaron en 2019. Esra Viljik dio vida al personaje de Sibal en la última serie de Ramo. Ahora se incluye en la serie Tierra sin ley. ¿Quién es Murat Yildirim? Murat Yildirim nació el 13 de abril de 1979 en Congya, y sus padres son de Mardín. Su familia es de origen kurdo y árabe. Yildirim se graduó de la Universidad Técnica de YLDZ, Departamento de Ingeniería Mecánica en su octavo año. El 20 de junio de 2008, se casó con Burzin Terciolu, a quien conoció en el set de la serie de televisión Storm. Se divorciaron el 30 de junio de 2014. El 13 de noviembre de 2016 en Adana, Dec se casó con la actriz marroquí Iman Elbani, a quien conoció en Londres, en una sencilla ceremonia entre la familia. Ha contratado a Rezptayri Perdoğan y Emine Erdoğan para pedir una chica. El presidente también ha enviado un Corán como regalo de boda.